Ay, mi tazor ¿Dónde salió? Ay, mi tazor ¿Dónde salió? Anoche cuando al agua la ves la boca Anoche cuando al agua la ves la boca Eres cubana, no soy cubana Eres la mocha, no soy la mocha ¿Qué quieres ser? Soy mariposa ¿Qué quieres ser? Soy mariposa Pared mi tazor ¿Dónde salió? Pared mi tazor ¿Dónde salió? Ay, mi tazor ¿Dónde salió? Anoche cuando al agua la ves la boca Anoche cuando al agua la ves la boca Desde que te fuiste no hay ricos flores Desde que te fuiste no hay ricos flores Ni los bajeros cortos, ni la boca corre Ni los bajeros cortos, ni la boca corre Y los vageros cortos, ni la boca, ni la boca, ni la boca se Y los bajeros cortos, ni la boca se Y los bajeros cortos, ni la boca se No podemos cantar ni agua, amore ¿Arenitas? ¿Dónde están? ¿Arenitas? ¿Dónde están? La noche va a dar agua donde la metamos La noche va a dar agua donde la metamos Eres jacobana, yo soy jacobana, eres jacobana, yo soy jacobana, yo soy jacobana Soy la jacobana, de por ser mamá, soy viana Soy viana, soy viana, soy viana, soy brasileña